El gobernador Miguel Márquez Márquez ha ejercido violencia política en contra de las mujeres de Guanajuato al no considerarlas en la integración del Gabinete de Gobierno, señaló Judit Díaz, secretaria de Promoción Política de la Mujer del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Al criticar a los gobernadores que excluyen a las mujeres de cargos importantes dentro de la administración pública, la panista señaló que se trata de una cultura machista que hace creer a los titulares del Ejecutivo en los estados y a nivel federal que no hay mujeres capaces de tener una cartera importante en un gobierno. Expuso que para poder hablar de una paridad horizontal en México no basta con la obligación que tienen ahora los partidos políticos de postular a mujeres en el 50% de los distritos federales y locales, sino que habría que revisar también la integración de los gabinetes estatales, el federal y las presidencias municipales. Dijo que en México hay gobernadores jóvenes que también son muy machos, por eso excluyen a las mujeres de la administración pública. Vamos a escuchar a la lideresa. Gobernadores que siguen con la visión de que no hay mujeres y a mí me parece que el acto más violento de los gobernadores es ignorar a sus mujeres y no nombrarlas en un gabinete estatal. Eso es sumamente violento, eso es violencia política, que además es un tema que tenemos pendiente para legislar. Si la mujer no existe en su estado, en un estado, los estados más pequeños tienen alrededor de dos millones de habitantes, como Tlaxcala, Colima, ¿no? Ah, no hay mujeres para gobernar, no hay mujeres para acompañar al gobernador ahí en una cartera, no existen, no las ven, son invisibles, pues qué machos, ¿no? Precisamente sobre este tema, en el caso de Guanajuato es un gobernador panista, ¿quién tiene una secretaria de Estado? Pues hablo parejo, ¿eh? Y también se lo diría al gobernador Padres, que también es de mi partido, porque al cabo se lo he dicho en su cara.